La policía local de Benidorm ha celebrado su 171 aniversario con un emotivo acto en la mañana de ayer en la plaza de sus majestades los reyes de españa en primer lugar ante las enseñas oficiales y una corona de laurel un respetuoso silencio sirvió de homenaje y recuerdo a los agentes que ya nos encuentran entre nosotros posteriormente se hizo entrega de la cruz del mérito policía con distintivo blanco al inspector cándido josé lloret al oficial andrés miel garcía san demetrio y a los agentes juan calvo josé luis solves y andrés teoler por sus más de 25 años de servicio en su discurso oficial más reivindicativo de lo habitual se nota que estamos en pre campaña electoral el alcalde agustín navarro exigió y mucho a la generalitat sin embargo se excusó en las dificultades económicas que ha atravesado este ayuntamiento para justificar la no atención por parte de la corporación de las reiteradas reivindicaciones que los sindicatos especialmente el profesional ha venido planteando a lo largo del último año navarro aprovechó la celebración este año del 275 aniversario de la virgen del sufragio para pedir a la patrona el amparo y protección para la policía local de benidorma el 275 aniversario del hallazgo de la virgen de nuestro abejo de sofrade en las playas del guión la madre de sofrade nuestra patrona y alcaldesa perpetua cuya vocación va siempre unida a valores como la obligación el auxilio a los necesitados y el sacrificio por los demás valores que también son propios de nuestra policía local por ello quiero pedir para todos y cada uno de vosotros y vosotras y para todos y cada uno de nosotros y nosotras el amparo y protección de quien desde hace 275 años se ha convertido en el foro espiritual más importante para nuestra ciudad y